... Muy contento de estar acá en la casa de todos los correntinos, en la casa de gobierno, en donde estamos presentando a toda la provincia y a toda la región esta alternativa de fiesta popular en Monte Casero, en esta temporada de verano que se aproxima en el 2024, con lo que son nuestros carnavales artesanales. Bueno, en este caso están confirmadas las fechas y las noches, ¿no? Sí, están confirmadas las fechas y las noches, son 5 noches, hemos incrementado una noche más a lo que ha sido nuestra primera edición en este año 2023, así que bueno, estamos muy contentos porque hay una gran demanda de reserva hotelera y esto ya indica que vamos a ser muy convocantes porque bueno, lo que se ha visto en este año 2023, se ha visto un crecimiento en materia del espectáculo, en materia de lo que proponen nuestras comparsas y bueno, la verdad que estamos felices. Bueno, en este caso también se destaca que las comparsas ya cuando, una vez que van a ingresar al desfile ya van a tener el caché de mano. Bueno, sí, sí, ya estamos, bueno, ahora entrando al mes de diciembre ya estarán percibiendo la anteúltima cuota de lo que hemos acordado y pactado, así que bueno, al momento del desfile, como igual que fue en este año, ellos ya cuentan con la totalidad del caché y eso les permite obviamente estar competitivas y proponer a todo Montecasero y a todos los turistas un gran nivel de carnaval. ¿Es una convocatoria entonces para que la gente pueda disfrutar de todas esas hermosas noches? Exactamente, para el mes de enero estamos, lo esperamos a todos 20 y 27 y en el mes de febrero la fecha es 3, 9 y 10.